¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y pues ahora les traigo un video de cómo edito mis fotos, espero que les guste, a mí me encanta editar siento que hace un cambio muy diferente de cuando las tomamos y cuando ya están editadas, espero que les guste, comencemos les voy a dar en retocar y ahora esto es opcional, le pueden dar en un poquito de maquillaje y también le voy a dar en suavizar para que se suavice más o menos como la piel y eso le voy a dar brillo porque la foto está oscura y lo voy a iluminar también le voy a dar en resaltar ahora le voy a dar desenfoque, la aplicación me da distintas opciones de desenfoque yo le voy a dar en destello, ese es mi favorito a una cantidad como de... que no esté ni muy saturado sino que más o menos ahora le voy a dar en temporizador de color, creo que así se dice ahí ustedes se lo dan de acuerdo a su fit, yo le voy a dar más cálido y le voy a poner este filtro que a mí me encanta, es como rosadito pero igual ahí hay distintos filtros ahora la voy a guardar ya estamos en la aplicación, recuerden que se llama Beauty Plus se los voy a dejar escrito aquí también le voy a dar en retoque seguidamente en suavizar y ahora le voy a dar brillo también lo voy a iluminar y me gusta darle también en resaltar en el temporizador de color le voy a dar en cálido y voy a seleccionar un filtro que es el mismo que usé en la foto anterior voy a darle también en saturación y así terminamos con este video espero les haya gustado mucho no se olviden de suscribirse si no lo han hecho aún y si están suscritos muchísimas gracias y pues nos vemos pronto bye